MÁNDALA Estamos en un área de proyecto muy interesante de Green Lagoon, que es un área de siembra que se llama mandala. El mandala es un sistema de siembra que se hace en el Tíbet, en las partes altas, donde se busca sembrar de manera ordenada para aprovechar el espacio. Y también de manera armónica entre el universo, las estrellas, las fases de la luna y las creencias que tenemos los seres humanos. Acá tenemos especies comestibles, especies de agricultura y también tenemos especies medicinales nativas y exóticas. Acá en las especies exóticas tenemos especies europeas, como lo es el orégano, como lo es la menta, como lo es la albahaca, pero también rescatando el valor que tenemos de bosques y el valor ecosistémico que tenemos acá en Green Lagoon. Hemos tratado de ir conociendo las plantas de nuestros alrededores, las plantas nuestras y también tenemos plantas nativas y plantas exóticas. En las plantas nativas acá tenemos lo que son especies. Esto es un muestrario de las especies nativas que hay en los bosques de Green Lagoon. Tenemos varilla negra. La varilla negra es una especie de la familia de las euforbiáceas, se llama Acalifa diversiflora. Esta varilla negra, la hoja machucada, la utilizan para parar el sangrado. También tenemos acá lo que es la caña agria. La caña agria es una especie que se llama Costulaevis. Es de la familia Custacias. Esta especie, la caña, comida buena para las piedras en los riñones y también para los riñones. Tenemos acá un muestrario también de especies que no solo son medicinales, podemos ver que tienen un valor ornamental. Entonces, este proyecto no solo busca la sanidad, no solo busca el equilibrio, sino una enseñanza al mundo. Busca una enseñanza también a la gente local, donde ellos pueden utilizar el recurso que tenemos. donde no tenemos que depender meramente de la globalización y cosas externas, sino tenemos que aprender a conocer lo nuestro y a comer de manera más sana y tratar de buscar este equilibrio que tenemos con el ambiente. Gracias.